¿Estás escuchando? Sí, 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 estoy gozando, estoy gozando. Ok, hay un foro interesantísimo que queremos compartir con todos ustedes en casa, cariñito. Y es cómo superar esos problemas de los hermanos. Tú has peleado a greña, sí, no me lo digas que no, con tu hermana. Le has jalado el pelo. Ahí, tú sabes, hay disconformidad. Se han dejado de pelear por temas de plata también, por herencias familiares. Hay mucho que separa la unión de los hermanos. A veces muchos factores externos. Pero ¿de qué manera logramos superar esos conflictos? Yo creo que con madurez, yo sé, ojo, yo sé que todo depende del tipo de conflicto. Porque hay conflictos y hay conflictos. Yo creo que a veces, lamentablemente, cuando se hieren los sentimientos, se falta el respeto, se pasa por encima del otro. Es un poco complicado, pero como lo dije antes y lo vuelvo y lo repito, mi abuelita siempre decía, la sangre llama. Y son tus hermanos y hay que tratar de buscar la manera de solventar esos problemas. Ahora, ¿creen ustedes que tiene que ver que se arreglen las peleas o se forman las peleas con la actitud de los padres? Yo voy a tirarles duro. Yo voy a tirarles duro y ustedes saben que yo los amo a todos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Aquí el tema es el siguiente. Lo que tú acabas de decir, Robén, es interesante. A ver, 294-6542. Y es que yo recuerdo que cuando yo estaba más chica, era mi mamá quien impedía que la pelea. Porque la pelea va a haber y no es culpa tuya, papi, ni mami. No, 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 no. Las diferencias son acá, ¿verdad, Dibásquez? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que mi mamá nos decía, ustedes dos no van a estar peleadas, se arreglan ya. Y hasta el sol de hoy, mi hermana y yo, mis hermanos, tenemos diferencia, pero eso no pasa de un día. Yo recuerdo que hay padres, o sea, también recordaba que tenía compañeros, amigos y familiares, que los padres no se metían, los padres se tienen que meter cuando los hermanos viven bajo el techo. A veces los padres también toman el lado, toman el lado, exacto, toman parte más de los hermanos y de los otros. Y ahí es donde también se forma, el problema se agrava mucho más, porque existe entonces ese sentimiento del hermano favorito. Claro, porque siempre hay un hermano que los papás lamentablemente tiran para él, ya sea así porque es el menor, ya sea porque, no sé si es tema de plata porque pobrecito, él gana menos que tú, necesita la plata más que tú. Siempre tiran para un hermano, pero los papás no deberían hacer eso, deberían ser como que, no buscar, ni siquiera preguntar qué pasó. Resolver el conflicto y ya. Pero en verdad, ayudar a que esto no escale como tú. Ya sé como usted, no debería irse a la cama peleado con su pareja, no debería dormir peleados, no debería dormir peleados con sus hermanos, porque el día de mañana es su sangre y va a estar ahí. Y tú sabes cuánto sufren los padres cuando saben que sus hijos no se llevan bien, cuando tienen que estar separando peleas, cuando una reunión familiar se vuelve como una, una guerra. Es que incluso es el cumpleaños del papá, digamos, y no van todos, o si van, como que yo llevo un rato, me voy. Yo no voy, es una corredera, un escondite. Tenemos que llamar a nuestros oyentes. Hello. Hello. Hola, buenos días. Buenas noches, mi amor. ¿De dónde nos llamas? De Mañanitas. Te queremos. Cuéntanos tu caso. Es que ese tema de ustedes es muy interesante porque siempre se da, la verdad. Sí, sí, sí. Me acuerdo que mi hermano y yo por lo general siempre nos pasábamos peleando y nada más éramos dos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacía mi mamá? Bueno, agarraba la correa y a los dos nos buscaba y en ese momento salíamos los dos juntos corriendo. Entonces, nos olvidó la pelea. Ajá. Y hoy en día, que estamos grandes, él se llevaba súper bien con mis hijos, es el que tiene los sobrinos. Y entonces, ahora que estamos grandes nos llevamos mejor. Pero cuando estábamos chiquitos, por todos peleábamos. No había nada razón, pero por todos peleábamos. Y eso es lo que hacía mi mamá. Agarraba la correa y voy con los dos. Los corregía. Ese acto era para corregirlos. No me gustan las peleas y aquí los dos van a llevar. Exacto. Y preguntaba qué era. ¿Pelearon? ¡Ping! Ahora. Así mismo es. Qué bueno, un beso a tu mami. Aparte también de las peleas que pasan. Gracias. A veces las peleas de los hermanos se dan por las parejas de los hermanos. Sí. Y las parejas de los hermanos, las peleas entre hermanos, por una pareja, hacen también que esa familia se disperse. ¿Por qué? Porque tu mujer no se lleva conmigo, que soy tu hermano. Y tu mujer no quiere que yo vaya a tu casa a ver a tu hermano. Un ejemplo clarito, lo está pasando con el príncipe William y el príncipe Harry. Eran mejores amigos. Y todo pasó porque las mujeres, las esposas de cada uno, no se llevaban entre ellas. Y ahí empieza toda esta revoltura. ¿Cómo se arregla eso, Amanda? Es fuerte. Mira, yo creo que si las mujeres no se llevan, eso, sorry, por eso el problema de ellas. Pero los hermanos no pueden dejar de hablar, si no pueden dejar de ser hermanos. Yo creo que cómo se arregla tomando el riesgo de perder. Es la única manera que tú puedes arreglar de perder a alguien. ¿Por qué? Porque si tú le dices a unos hermanos, ok, no le prestes atención a tu pareja, ignórala, porque eso es lo que debería hacer, no debería meterse. Si hay algún conflicto extraño, entonces ella dice, ah, no te importa lo que él me dice a mí. Sí, entonces, por eso te digo, empiezan a poner, elige a él, elige a mí, o tu hermano o yo. Y entonces ahí es donde tú no puedes elegir a la familia, o sea, tú no puedes darle pie, porque esa persona entonces, si no lleva la armonía a tu hogar, no vale la pena. Qué complicado este tema, ¿no? Sí, pero está delicioso. Hola, 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 bienvenida. Gracias, está casi, pero para hablar, yo tengo tres hermanas y mira, yo aprendí que la menor siempre va a tener la razón con mi mamá, siempre. Y entonces para saber qué hacer cuando no estamos ahí juntos y todo eso, yo te digo que me voy con mi hermana mayor y nos vamos por un lugar, nos vamos por otro lado. Me quito de la casa. ¿Cuántos años tiene tu hermana chica? Chica 19, yo, bueno, cada uno tiene dos años, 25, 23, 19 y 21. Entonces tú sientes que tu mamá ha tomado parte con tu hermana menor, o sea, que se le ha pegado a ella. Ay, sí, ay, sí, hay que se la lleva para el mall, para el parque, cualquier lado que ella quiera, pero mi hermana y yo, lo vamos nosotros juntos, porque ahí ya no tenemos razón en la casa. Y pasa también con los nietos, ojo, a veces los abuelos prefieren más los nietos de un hijo favorito y el otro y ahí se forma la pelea también. Yo quiero invitar a Alexis, ven, ven a Alexis. Llega, Alexis, llega. ¿Tienes hermanas? Sí, también tengo hermanos, de hecho, pero me crio con dos que son la más allegada a mí. Aileen la primera, la que me hizo cocinar porque cocina tan mal que yo empecé a cocinar para nosotros. Y Paola, que era, es la menor, pero Paola es la impugnadora. ¿Con tu mamá? No, con mi papá, con todo el mundo. Y voy a ser honesto, yo dormía con Paola, o sea, teníamos un camarote los dos. Ay, qué rico. Entonces teníamos que compartir televisión, teníamos que compartir computadora para estudiar, teníamos que compartir. Entonces, la diferencia de edad no son nada más son cinco años. Paola agarraba y lloraba y decía que yo la estaba molestando para que me quitaran el control, me quitaran Caballero del Zodíaco, me quitaran Supercampeones. Entonces ella terminaba de ver lo que ella quería ver. Y me dijo algo, compañeros. Y Paola sí es la favorita, aunque dice que yo soy favorita. Hablamos de hermanos del núcleo, pero yo me llevo muy bien, de hecho, me llevo hasta mejor creo con hermanos míos de parte de padres. También tengo una muy buena relación con hermanos de parte de padres que hermanos míos de padre y madre. Así que te digo que el tema de la hermandad es tan complejo. Pero es la diferencia que tiene mucho que ver también. Y otro tema, querido Robin, porque ustedes son un montón. Sí, somos nueve. Entonces tú no puedes pretender tener la misma relación con los nueve. Ahora, después de la llamada yo quiero comentarles algo, precisamente de esto, tenemos una llamada. Y también cuando son chiquitos y ya tú eres grande, ahí hay un trago que pueden pasar muchas cosas. Mi hermandad tiene trece. Decimos hello. Claro, hello. 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 Hello, hello, hello. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días, Dios le bendiga. Le amo a Katy y a Nicolón. Eso. Mire, yo tengo dos hijos varones. Uno tiene treinta y uno y uno tiene veinticuatro. Yo los críe a ellos dos desde niño. Yo les expliqué que los hermanos son hermanos para siempre. Así es. Yo les decía, hay ex amigo, hay primo, hay de lo que tú quieras, pero no existe ex hermano. No. Entonces, le prohibí a ellos pelear aquí a golpes y yo les dije un día, escucha, el día que ustedes se paren a pelear aquí a puñete, yo voy a coger una vara y yo lo voy a mandar a ustedes al hospital, aunque sea por una semana. Y créanme, les digo en el nombre de Jesús, mis hijos jamás han peleado a golpe en esta casa. Discuten como hermanos, porque si cojo el suéter, la zapatilla y es una pelea, pero de boca. Pero jamás se han dado un golpe, eso es prohibido en mi casa y hasta hoy, gracias a Dios, lo hemos podido llevar. Pero desde que hay conflicto de hermanos en las mejores familias, eso no existe. Pero mi papá, mi papá ponen los límites. La persona piensa de una forma y actúa de manera diferente, aunque sean hermanos. Este otro tipo de crianza. Tienen que estar diferente, nadie es igual que al otro. Gracias, muchas gracias. Otro tipo de crianza, me gustó. Que hoy en día no se puede replicar. Y me gustó porque va pegado con lo que quería finalizar. Es que después de tantos años, porque es verdad, uno discute con los hermanos, uno probablemente no se lleva tanto o puede estar tan pegado, porque es la realidad. No siempre son los hermanos, somos los más pegados. Sin embargo, hay algo que es una ley en mi casa. Y es que aunque nosotros discutimos, aunque uno llega tarde y el otro se asara y el otro se molesta, ya sabe quién es que se asara porque las otras llegan tarde. Amargado. Y yo soy el más amargado, es verdad. Pero siempre vamos a estar para cualquier problema que uno tenga. Y vamos a hacer ese hombro para cada quien. O sea, esa pelea no vive. Y es la realidad, cuando un hermano nos llama, uno se levanta de la cama. No importa si al día anterior discutimos porque Aileen llegó tarde o porque Paola estaba amargada o porque yo soy el azaroso, como me dice. O sea, siempre estamos para nuestros problemas. Y mira que a mí me pasa eso. Yo tengo dos hermanos. Yo soy un hermano de 20 años, el cumple mañana, que es autista. Y mi hermanita, de 13 años, nos llevamos 17 años de diferencia. Es un montón. Es un montón. Y obviamente somos cero contemporáneas. Pero hay algo que yo he tratado de replicarle siempre a ellas. Lo que tú necesites, yo voy a estar ahí. Yo puedo ser la tía, yo puedo ser su hermano aburrida, grande, que pereza, pero uno siempre va a estar ahí para tus hermanos y hay que demostrarlo siempre. Pero está muy bien que se lo digas. Oye, un saludo para mi hermana más chiquita, Viviana. Hasta chistrés que voy a estar viendo el programa de hoy mismo. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí!